Tan importante para el movimiento obrero, tan importante para el peronismo, un día de recordación, pero también un día de fiesta, porque los momentos en que gobernaba el general Perón y Eva Perón eran días de fiesta, como los tenemos hoy aquí en Tigre en la mano de Sergio Maza. Quiero decirles que el peronismo está acompañando esta gestión porque sentimos que estamos transformando esta ciudad, sentimos que de la mano de este intendente llegamos a cada uno de los rincones de Tigre. He visto lágrimas el otro día cuando entregábamos las viviendas en Sina Sina, he visto lágrimas en las maestras cuando inauguramos el Jardín de Infantes Villalinier, he visto alegría en muchos vecinos que le hicimos el asfalto, las cloacas, el agua, el gas, todo para lograr que tengamos una sociedad más justa y eso es lo que estamos construyendo en Tigre. Gracias.